Buenas tardes, buenas tardes, aquí reportando con ustedes, ya los extrañamos, lo que pasa que tuve un percance con la muelita, me vine del estado de Washington a hacerme una cirugía, no fue una extracción normal, me dolió mucho, pero estamos a 100, y aquí estamos con la familia Castro para aventarnos algo de lo que es barbacoa, estilo wasabi, 100% natural. Señores, Rafael Castro y familia, pónganse muy trucha con los ingredientes, de que hagan las cosas bien, porque estoy cansado de que a personas, como jornaleros agrícolas, nos quieran cobrar muy caro, de aquí en adelante, pura barbacoa de recetas bondeadas, para que lo anden pagando, la cosa es muy fácil, tienen que seguirme, a mi no, yo tomo, miren, lo que es carne, para que hace la carne eso, para barbacoa, puro 10 mil en trozo, y partan el grande, por eso, pero la vas a misquear, que van a hacer ahí, usted sígame aquí, y tiene que echarle poquito huesito, poquito huesito, le van a echar tomate, tomate, cebolla, Juan, haces el mixto ahí, exacto, ahorita va a ver, y un saludo para las señoras que están presentes, que vienen de Mexicalia a vernos, ya no quiero que paguen, chile anajay, chile california, para que den cuenta a la gente como se hace la barbacoa, en wasabi, sinaloa, y aceitunas, vinagre, el acosté, me lo dieron de otro color, y no se les olvide, el nor tomate, me lo dieron así, porque me lo trajeron de este, de wasabi, no se viene de Mexicali también, pues si viene de Mexicali, un saludo para las señoras de Mexicali, manden un saludo para el infierno de wasabi, pues todo está wasabiado, porque es nuestra barbacoa, ya no quiero que ganen pagando, por, hacer estas comidas, oye, como lo podemos buscar en su pagina, para mirar sus recetas, ya sabe, puro, jornadero loco de cochela, ok, para saber, y venganse para acá, lo importante, tienen que mistear lo que es, chile california, con chile pasillo, que agarre un colorcito bonito, y échale poquita especias mixtas, comprendanme al camarógrafo, porque el quiere estar aquí, la familia Castro, y quieren prender, pues para otra vuelta, pues ya no te contrato, yo solo la jalo, exactamente, si le tienen que hacer, ya no anden pagando, cerveza, y eso para que, para que lo fermente, y que lo dejo por favor, no, modelo, puede ser de cualquier masa, o que es que modelo, debe ser de cualquier modelo, mexicana, y para que sepa, masa Sinaloa, un puré de la coceña, un puré del puerto, este ya está, ya quedó, este no ocupas un colador o algo? no, este no, porque está bien remolidito, miren, está bien remolidito, este no ocupa colador, porque está bien molidito, ya, porque hay niños, y lo vamos a hacer naturales, no le hago isofuro de algura, no le echamos ni chile, aparte, miren que, hay una cosa, si la vacuera o la tienta con la mano, en el estado de Hinaloa, pues no, no agarra sabor, no sirve, pero si se lavo las manos o no? claro, ánimo, esto es lo importante, que todo se adquiere, que ni higiene ni calidad, y buenos modales, nada menos igual a recetas, miren, truco de la abuelita, poquito, y eso para que? es para que no se pegue, agarren su manita, miren, a la cazuela, que se mire, estas recetas son las tres de Hinaloa, desde que hago barbacoas, que tenía cuatro años, miren, que bonito huele, miren, que se mire todo esto, que se mire, yo no quiero que pague mi gente hermosa, mi jornalero agrícola, que estén pagando por una cosa tan sencilla, tan sencilla, toda, se va a ir toda, segundo fácil, recuerden, no tienen por qué andar pagando, encargué cuarenta litras, pues especialmente no va para que la hicieras tú, carne, tu no te preocupes, tu estas saliendo todo, esta saliendo sal, para que mire la gente que lo quiero, no, que no quiero que paguen esa cosa, tomate, tomatito, ese es tomatito, saladez, el orden de los factores, no altera el producto, cebolla, cebolla, ese es el chile verde de cual es? este es el especial para barbacoas, es el que le va a dar sabor, a nuestro chile Carrefour, en chile Najai Verde, chile Najai Verde, si, ponte atento para irte para acá, no quiero que, la cistura cuando sale, ya que están en la lumbre? no, junta, o todos juntos? no, no, porque tengo que preguntar para aprender, el orden de tomate, me lo mandaron de Mexicali, a estas mujeres, saludos para la gente de Mexicali, saludos, saludos, recuerden, si esta enfocando acá? si, como no, esta seguro? vos estas hariendo bien, porque yo no quiero que mi jornalero abaclico, la anden pagando por hacer abacuas, teniendo aquí las recetas del hondiago, que se las sabe de todas las cosas, vamos delito, y se me va a emborrachar la gente, dejala, muy importante el vinagre, vinagre, el vinagre y, no les olvide echarle las hojitas de laurel, y una vez en el medio, recuerden en el medio, en las dos tandas en medio, en el medio, y, huesito para que les ahogamos, a mi no me miren, para que miren aquí, no, no, tu no te preocupes, esta haciendo la barbacoa, que es mas importante, ahí esta, miren, hay que darle vuelta, miren, las manos limpiecitas, higiene y calidad, y buenos modales, y buenos modales, nadie nos igual, no, eso no es nada, que bonito huele, miren, aquí, quiero, quiero la cámara aquí, la mezcla acá, yo no quiero que nadie ande pagando, tantas cantidades de dinero, por hacer la barbacoa, eso ya se termino, porque, ya llegue yo, gracias jornalero, aquí tenemos estos privilegios, de que vengan, nos hagan, estas recetas, en casa, en casa, y bien hechas, todo clean, y bien, como le digo, ya quedo, que chula, ya quedo, todo bonito, como la de chile, yo la quiero así nomas, con un poquito de chile, tu, tu tanteale, tu eres el especialista, si la quieres un poquito más, porque ya lo moliste, echale, 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 si no, te mandamos traer más, no ya, no es porque ya lo moliste, casi casi se me ocurre, que la barbacoa, se va a salir como al estilo, cuando la hacían allá, antes que el, en hoyo, ok, en, en, apenas más 7 minutos, no hombre muchachos, el hoyo es poco, la barbacoa, que es algo de la mejor calidad, y, nadie nos iguala, en calidad, higiene, y buenos modales, nadie nos iguala, oye, como cuanto tiempo le das tu, para que este, le vamos a dar, rápido, una hora y media, hora y media, y le dan, media hora, a fuego lento, o hora y media, a fuego lento, no para que hierva, oye, tu barbacoa, lleva papa, o no lleva papa, o sea, la voy a echar más tarde, pero depende como quiera, la persona, la que la mando a hacer, tu como la vas a querer, no hay que echarle papa, porque a mi la barbacoa, me gusta con papa, a mi tambien, barbacoa sin papa, no barbacoa, a ver si la la usamos mucho, las papas nosotros, pues así rendía, toda la gente, porque te imaginas, pura carne, cuando lo voy a llenar, mire como quedo, nuestra olla, su quisnay, acá me fui para allá, esperen nuestro video, de como quedo, esperen nuestro video, la fotografía, como quedo, ahorita vamos a tratar también, de hacer fotos, ya que esta lista la barbacoa, con su sopa fría, y sus frijoles puercos, lo dejo con la firma, coquita, porque acuérdate que estoy enfermo, guasave sinalo,